Se abrió la inscripción para el curso de ingreso. Bueno, estamos tomando gente de entre 17 y 25 años. Tienen que pasar a buscar la planilla, completar los datos. Y bueno, cuando tengamos un cupo generalmente interesante, por eso va a poner una fecha de inicio que todavía no está fijada, porque depende de la gente que se anote. Sebastián, ¿tienen que tener algún requisito especial las personas que se quieran acercar a bomberos? ¿Tienen que ser hombres, mujeres? Mirá, por ahora no pusimos ningún requisito, solamente la edad. Después, a medida que se vaya anotando, se va a analizar, pero generalmente se le pide que tenga estudios completos, que radique en la ciudad, que tenga domicilio en la ciudad. Y bueno, después parte del reglamento es que no tenga antecedentes penales y demás, pero bueno, eso es parte, ya lo pide el reglamento por ley, digamos. No es que lo imponemos nosotros. Así que bueno, una vez que se anotan, se revisa todos esos datos y si está todo bien, se inicia con el curso de ingreso. ¿Tiene tiempo hasta cuándo la gente para anotarse? No, no, por ahora está abierta la inscripción, porque seguramente arranque recién sobre el fin de año o en enero, pero la idea es que se vayan anotando, que vayan haciendo los papeles, llevan una serie de estudios médicos también para corroborar la salud, y una vez que esté todo el listado bien armado, se le va a poner fecha y se va a comenzar con el curso de ingreso.